Hola y bienvenidos a 100 de cine, esta es la toma 1.78, semana en la que iremos entre sombras tenebrosas a encontrar un lugar donde quedarse, sea con mis balas o poniendo 6 puntos sobre Emma. Y si hace falta, estaremos infiltrados en clase. Bien, bienvenido a casa, Barnabas Collins. ¿Cuándo pueden estar listos los caballos? No tenemos caballos, tenemos un Chevrolet. ¿Qué tipo de brujería es esta? ¡Manifiéstate, pequeña cantora! Hola, Barnabas, ¿te acuerdas de mí? ¡Bruja, me convertiste en esta horrible criatura! Puedes colocar tus preciosos labios en mi trasero y besarlo una y otra vez. Es el hogar a que me amaras. ¿Con qué? ¿Con un hechizo? ¡Con esto! He de decir que los años no pasan igual para todas. ¿Es así de verdad? Ya lo creo. Si no puedes ser mío, acabaré contigo y con tu familia. Fallaste. ¿Sabes qué es el holocausto? En líneas generales. ¿Y a tu padre? ¿Conocías a tu padre? En líneas generales. ¿Quieres matarme, cielo? ¿Y tú qué haces en este agujero perdido? Estoy buscando a un criminal nazi de Auschwitz. ¿Y qué piensas hacer cuando lo encuentres? ¿No es peligroso? Me llaman Don Peligre. Ahora te recuerdo. Cantaste una vez con Mick Jagger, ¿a que sí? En realidad, Mick Jagger cantó conmigo. ¿Puedes tocar This Must Be The Place de Arcade Fire? This Must Be The Place is The Talking Heads. ¿Qué estás haciendo? ¿Intentas encontrarte a ti mismo o algo así? Estoy en Nuevo México, no en la India. More with that we can. This day must be having fun. No hay suerte que se muera, ¿eh? Señor, perdón. Me equivoqué. Yo te voy a ayudar. Pero también necesito que jales algo por mí. ¿Tú qué dices? Y no, no tengas miedo. Soy parapléjica. Bueno, cada una con lo suyo. ¿Cómo es el psicólogo? Germán, ¿cómo es? Está con un queso, la verdad. Me lo imaginaba. A mí no me engañas. Tú estás maquinando algo. ¿Quieres subir a tomar una copa? Hay unas vistas espectaculares desde mi terraza. Nuestro futuro Domingo en un centro comercial Es la sensación de ser un pez de plomo ¿Qué pasa, jefe? Es nuestro primer malo. ¡Lo he pillado! ¡Bien! ¿No le habéis leído sus derechos? ¿Os sabéis los derechos de un detenido? Tiene derecho a permanecer un abogado. ¿Has dicho tiene derecho a ser un abogado? Uno tiene derecho a ser un abogado, si quiere. Estamos recuperando un programa de la policía secreta de los años 80. Quedáis oficialmente trasladados. ¿Dónde nos presentamos? En Jump Street En el 21 de Jump Street Estáis aquí porque sois como Justin Bieber y Hannah Montana, pero en cutre. Vais a infiltraros como falsos alumnos de instituto. ¡Qué raros son los críos hoy en día! ¿Qué es eso? ¿Tienes buen tono muscular, jovencito? ¿Cuánto pasaste la pubertad? ¿A los 7 o algo así? Y vamos a poner el punto fin. El punto final, por supuesto, pero con el teaser de la película Fin, española, y que nos cuenta cómo no. ¿Qué puede suceder este 2012? La película se estrena el 31 de agosto, el fin del verano. Nosotros llegaremos antes. Nos vemos en la próxima toma. ¿Qué puede suceder este 2012? Está pasando en todas partes. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Aquí, subo al barco! ¡No! 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 Gracias por ver el video.